La madre de Naila quiso poner fin a su mal comportamiento y que se fuera con una familia que respetase sus valores. Intentó decir no, pero no tuvo otra salida. Y sus padres organizaron una boda pocos días después de que cumpliera 18 años. Hoy, Naila es profundamente infeliz y se niega a hablar con ellos. Desde el punto de vista de sus padres, Omar estaba desaprovechando su tiempo. Ellos siempre quisieron que tuviera estabilidad, que tuviese una familia y que fuera responsable. Por ello, le obligaron a casarse a los 23 años. Desde entonces, está enfadado con toda su comunidad y ha cortado lazos con cada persona. Los padres de Angelica no quisieron escuchar su deseo de continuar con sus estudios. No querían que hiciese ninguna tontería para que siguiera siendo pura el día de su boda. Cuando la obligaron a casarse a los 16, todos sus deseos desaparecieron para siempre. ¿Y si fuera posible una alternativa? Naila ha comenzado a trabajar vendiendo joyas tradicionales. Ahora está al lado de un hombre que ella ha escogido y se apoyan mutuamente. Omar ha vuelto a estudiar y se lo toma muy en serio. Está ayudando a su padre a desarrollar su empresa de construcción. Angelica continúa con sus estudios a la vez que pasa tiempo con su hermano pequeño. Y en la actualidad, ella es el orgullo de sus padres. Denles la oportunidad de elegir. Dejen que puedan enorgullecerse de ellos. Gracias. 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 Gracias.